¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, antes que todo me voy a presentar para la gente que no me conozca, mi nombre es Bea y este es mi canal. Y los invito a que se suscriban y que tienen nuestras ocasiones para si todos cuando yo haga un video de YouTube les puedo avisar. Y bueno, en el video del día de hoy, como ya vieron por ahí abajito en el título, va a ser acerca de la rutina de noche de mi bebé. Así que pues, bueno, ¡acompáñenme! Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la regadera. Siempre trato de bañarlo entre 6 y media y 7 de la noche, entonces pues este día no va a ser la excepción. Así que vamos a preparar las cosas. Ya que acabé de lavarla, ahora sí que bajar estas como, ¿cómo les puedo decir? Como puertitas para tapar pues aquí la tina para que no le entre pues el agua porque primero nos vamos a bañar. Bueno, yo me voy a bañar, igual Leo, y luego nos metemos. Entonces para que no le entre nada, tenemos que bajar estas puertas. Ay, Dios, que se tapan así y luego sigue esta. Ay, con una mano es difícil. Y bueno, así queda. Y ya nomás le picamos aquí para que se tape y que no se vaya el agua. Y bueno, ya solo le picamos aquí y ya dice que ya se va a empezar a llenar la tina y se va a llenar a 42 grados. Yo siempre baño a Leo a esa temperatura, a 42 grados. Y pues bueno, vean. Ay, se me hace algo súper cute que te quiere decir como que se está llenando, que esperes. Y ya cuando acaba, como ya antes de que esté lista, como un minuto antes, esto te avisa para que pues ya estés preparada. Y ya cuando ya se acaba de llenar la tina, esto ya deja de parpadear. Y bueno, vamos a esperar. Mientras se está llenando la tina, voy escogiendo pues su pijama en este caso. Y bueno, se va a poner esta de térmica. Y le vamos a poner esta pijama que está súper bonita. Estas se las regalaron unas amigas que se llaman Sofi, Renata y Ale. Y bueno, hoy se va a poner este mameluco. Y pues aquí ya también el pañal. Así que a mí me toca preparar todo esto. Y pues ahora voy a preparar el té después del baño. Oigan y vean quién está por acá. ¡Leo! ¡Leo! ¡Hola, mi amor! ¡Diles hola a todos! ¡Diles hola, mi nassan! ¡Hola! Oigan y bueno, mientras que está la tina, Xunya siempre juega con él en su gym. ¡Hola, Xunya! ¡Hola! ¡Hola a todos! Y siempre juegan aquí. Siempre están como 20 minutos. La tina se llena muy rápido, pero siempre como que le gusta. Ya cuando ya empieza a renegar. Y ahora sí ya no lo llevamos a la tina. Oigan, para bañar a Leo, bueno, lo baño aquí sentada en este banco. Y de igual manera uso esta toalla porque con esta me da como más seguridad. Siento que no se me resbala. Y bueno, ya está la tina. Ya quité las puertitas. Y bueno, si ya esperaba que nos traigan a Leo. Y pues, esperar. ¡Miren quién ya está por acá! ¡Hola, Leo! Miren, le hice este cabello ya. Perdón, sí no se ve muy bien, pero es que como hay mucho vapor, pues espero en Dios que sí se vea bien. ¡Diles hola! ¡Diles, me están bañando! Y mamá me hace peinados cuando me bañan, ¿verdad, mi amor? Y vean, ya estamos en la tina. A Leo le encanta. En verdad, no saben cuántos. Le relaja la tina. ¡Diles hola! No te chipes tus manitas. ¡Diles hola! ¡Dile hola, papá! ¡Hola, Leito! Leito, ¿verdad? El cariño suña le dice Leito. ¿Verdad? ¡Dile! Soy ahorita yo un pescadito. Yo soy ahorita un pescadito. Ah, no, un pez, un pez. Soy ahorita yo un pez. Soy ahorita un pez. Soy ahorita un pez. ¿Verdad? Diles hola. Dime, Leo. ¿Sí, Sam? ¿Sí? Diles, me gusta mucho el baño. Y más la tina, ¿verdad? Y diles, esto está grande. La que antes tenía cuando era bebé ya no quepo ahí. Y por eso ya usó esta grandota, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y miren, ya lo peiné. Ya está peinadito. Primera vez en su vida que lo van a ver así peinadito. Diles, bueno, voy a seguir bañándome. Bye, bye. Mátame. Bye, bye. Ya acabó, Leo. Ya se va. Y les va. ¡Vámonos! ¡Vámonos, té tú! Ya no les pude enseñar bien, pero bueno, siempre Leo, después del baño, como les había dicho, se toma un té. Y bueno, siempre le ponemos 50 y nunca se lo acaba. Siempre le damos poquito. Y bueno, así es el té. Oigan, y por fin ya encontré viviste plástico. Estoy súper emocionada porque si ya no los voy a romper. Y bueno, ahorita ya que está dormido Leo, vamos a cenar, Shunya y yo, a este platillo que se llama Nave y es súper popular ahorita en invierno. Y bueno, itadakimasu. Oigan, bueno, por acá ya se salió de bañar Shunya y ya les dije, oye, ya te toca, Leo. Entonces a mí me toca ahorita, pues, limpiar la regadera que ya activé como para que se seque, pues para que ya no, bueno, se vaya como el vapor y de igual manera ya que ya no, como se dice, ya no se, ya no esté como que el agua, así. Y bueno, dentro de 34 minutos se apaga solo y ya. Bien, ya llegó con el bibi. Arigato. Lleito. Mira, ya llegó papá. Lleito. ¿Puedes mostrarles? Miren, vean. Ahorita está tomando 120, aquí los bibis son por miligramos, mililitros. Entonces 120, creo que es como dos, una onza, dos onzas, ay, no sé la verdad. Pero bueno, toma este. ¿Qué pasa? Y ahorita Shunya se lo va a dar. Arigato. Yay, bibi. Oigan, hoy nos quedamos a mirar en el cuarto de Leo. ¿Verdad que estamos en tu cuarto? ¿Verdad que de chiquitín? Y sí, estamos en mi cuarto. Hola, buenos días. Diles buenos días a todos. Good morning. Ya desperté. Diles Ohio. Ohio, soy más. Ay, sí, 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 sí. Diles, ya desperté. Siempre amanezco de bueno, ¿verdad? ¿Verdad, Leo? Y vean, esta va a ser la ropa que va a usar el día de hoy, Leo. Y bueno, es este suéter que está súper divino. Se lo hizo mi mamá, oigan, vean qué tal. Yo nunca hubiera podido hacer un suéter. Y bueno, le vamos a poner este junto con este. Que vean, está súper bonito. Bueno, es todo gris, literal, todo, todo, todo gris. Pero, por atrás, vean lo que tienen las pompis. Tiene este osito, porque le das un osito, acuérdense. Y bueno, este va a ser su ropa, su outfit del día de hoy. Y ahorita les enseño cómo se ve. Oigan, el plan no era cambiarlo de... Ay, ¿cómo se llaman estos? Ay, no sé. Bueno, térmico, me lo vamos a decir. Pero ahorita se le sale poquita leche. Entonces, lo vamos a cambiar. También le vamos a poner este. Vean, es de dinosaurios. Este es mi favorito. Oigan, vean, ya Shunya está acabándolo de vestir. ¿Verdad, chiquitín? Que papá ya te está cambiando. Te está poniendo guapo, guapo. ¿Verdad, Leo? Y bueno, vean. Así ya está quedando. Vean, está enorme este niño. Vean, chiquitín quedó bien guapo. Quien quedó muy guapo, mi amor. Vean, el esotirita divino. Bueno, por favor. Y su mamita. Y su mamita. Oigan, y bueno, por acá ya casi se acaba la mañana. Se nos fue en la mañana súper rápido. Y les quiero decir que el perdón también. Porque no les pude grabar pues en la noche. Quiero que se me olvide eso. Pero la verdad es que Leo ya no duerte súper bien. Por ejemplo, su baby ayer de la noche fue a las 10. Y se levantó solo una vez. Y hasta ahorita. Se levantó como a las 4 de la mañana. Pero por la noche, Shunya se encarga de Leo. Entonces se le olvidó grabar. Y pues bueno. Y bueno, yo ya también ya me puse como que esta playera. Yo ya me cambié. Y pues bueno, hasta aquí va a llegar este mini vlog. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle manita arriba. Bye.